¡Hola! Por fin estoy de vuelta acá en Santiago Así que ahora sí que sí, no hay excusas para no subir videos Y como sabían, en cualquier momento todo se me hacía más complicado No tenía trípode, tenía que mover como los sillones para poder grabar Entonces era muchísimo, muchísimo leseo Y por eso solamente pude grabar dos videos allá Pero ya estoy de vuelta acá, estoy ahora grabando en mi pieza Este es un fondo que no suelo ocupar nunca Solamente la vez que hice el video de ordenando mi habitación Pero decidí que como que los videos que no tuvieron relación con maquillaje Grabarlos en otro fondo como este Para hacer un poco más dinámica la cosa Para que no me vean siempre ahí con el mueble detrás Y ya estamos en el día 14 de abril, videos 1000 Igual me siento súper mal porque llevo 5 días enteros sin subir videos Entonces igual si ahora vamos en camino voy a haber subido 25 videos De los 30 Si es que subo videos ahora sí hasta el 30 de abril Lo que igual me parece, bastante De hecho no sé dónde voy a sacar tantas ideas para grabar videos Porque se hace complicado grabar videos que sean Por ejemplo los de maquillaje Que en general yo más encima tengo que grabar como un ausenoff Entonces la edición gasta mucho más tiempo Entonces hacemos lo que podemos Hoy día les traigo un tag Que hace mucho mucho tiempo yo tenía las preguntas guardadas en mi celular Y nunca lo había hecho Así que vamos a aprovecharle que el día está hoy día heladito y toda la cosa Y es el tag de Frozen Este tag no sé a quién se lo vi Fue como para poder darle como No sé, este tag lo inventó tal persona o algo así Pero la verdad es que no me acuerdo porque nunca noté el nombre de la persona que inventó este tag Yo lo encontré una vez en internet hace mucho mucho tiempo Muy bien, vamos a partir con la primera pregunta que dice ¿Cuántas veces has visto la película? Yo creo que he visto la película de Frozen unas tres veces No es mucho Pero lo que sí he visto muchas veces son como los videoclips Como las escenas que son como de las partes cantadas Esas me las he visto así como un montón Dos ¿Quién es tu personaje favorito? Mi personaje favorito es Sven Me encanta Es demasiado tierno No tiene ningún diálogo obviamente en la película ni nada Pero igual es parte importante Tres ¿Quién es el personaje que te gusta menos? No sé cómo se llama Y me acuerdo que tenía Como que siempre él decía de dónde era Pero no me acuerdo Y era el viejo El que estaba ahí como que quería puro Como tener como una alianza con Arendelle ¿Arendelle? Pero era un viejo así como Todo como Que tenía como sus secuaces Y que al final no era el malo de la historia Pero igual es el personaje que menos me gustaba Porque era así como Desesperante Era así como ¡Cállate! Cuatro Elsa o Ana Yo me voy por Ana Totalmente Cinco Canción favorita Vamos a ponerla acá en YouTube Esta, amiga, es su favorita Do you want to be the snowman? Come on, let's go and play I never see you anymore Come out the door It's like you're gonna wait Please, I know you're in there People are asking where you've been They say have courage I'm trying to I'm right here for you Just let me in Seis Escena favorita Escena favorita Es cuando va Christophe con Ana Van en el Con un trineo Antes de que lo ataquen los lobos Y él le pregunta Que hizo O sea, que pasó Para que Elsa se enojara Y dejar así como La embarrada así como de hielo Y ella le empieza a contar De que había conocido a Hans Y se habían enamorado Y se habían comprometido Y ella le había molestado De que ella se comprometiera Con alguien que había conocido Como ese mismo día Y él le empieza así como ¿Qué? Que cómo era posible De que se comprometiera Como con una persona Que acababa de conocer Y ella así como Que no le contara nada de malo Me gustó que le entres a escena Porque te sales como De lo típico Disney De la princesa Que conoce al tipo Y se miran y se enamoran Entonces eso me gustó bastante Como un poco más llevaba a la realidad 7. La escena que menos te gusta Hans le había dicho a Elsa De que Anna se había muerto Como por su culpa Y Elsa se pone a llorar Y se tira al suelo Así como toda lastimosa Y la cosa Y como que él la va a matar Y ella no le importa Como que esa escena A mí me molesta Es como que Como ¿Por qué? Elsa no hace nada Y tiene que ir a Anna Que me dice que estaba muerta Ahí como a salvar a Elsa Me faltó decir Que mi escena favorita Otra de las escenas favoritas A mí en la película Es cuando Elsa canta Let it go Como por la letra Como ese tema De que Ella así como La liberación De que ahora Por fin va a poder ser ella Y toda la cosa Aunque fuera falso Porque después ella no Igual estaba ahí Con sus complejos Pero así como El mensaje que da en la canción Me gusta bastante Así como que Ella no tiene que ser La niña perfecta Y la 8 dice Si tuvieras los poderes de Elsa ¿Qué harías? Bueno A mí me encantaba Antes Hace muchos años No muchos Pero hace un par de años Yo tenía una adicción A comer hielo Lo que es una enfermedad Pero bueno Yo así como que era adicta A comer hielo Y de verdad Era así como un problema Entonces si yo hubiese tenido Los poderes de Elsa En esa época Me hubiese podido crear Todos los hielos Que yo quisiera Y no tener que esperar Que se congelaran Lo que me parece Súper bacán Y congelaría mi piscina Y me pondría a patinar Sobre hielo Y bueno Esas son las preguntas Del tag de Frozen Son solamente 8 Y quiero nominar A mi amiga Amante de Frozen Fran Méndez Para que lo haga Ya le dije que la iba a nominar Así que ya está preparada Y ella también tiene que nominar A alguna persona Para que haga el tag de Frozen Y si alguno de ustedes Tiene algún canal en Youtube Y desea hacer este tag Díganmelo abajito Para yo ir a su canal A verlo Y me despido Con un besito Gigante, gigante Para todos Y nos vemos mañana En otro video Ahora sí que sí ¡Chao! Don't let them in Don't let them see Be the good girl You always have to be Conceal, don't feel Don't let them know Well now they know Let it go Let it go Can't hold it back Anymore Let it go Let it go Chau 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 Gracias.